En enero llegaron las vacunas y en marzo la oficina europea que lucha contra el fraude detectaba intentos de distribución de viales por valor de mil millones de euros, un riesgo del que había alertado el Europol. Tenemos noticias de varios gobiernos europeos, de autoridades sanitarias en países de la Unión Europea, de nuestros vecinos, que han recibido ofertas hasta de 70 millones de dosis, haciéndose pasar por intermediarios de compañías farmacéuticas. La mayoría a intentos de estafa, también a particulares. A estos, a través de la llamada Deep Web, una red de Internet a la que no se accede a través de los buscadores tradicionales. ¿Por qué en la web oscura? Bueno, pues quizás precisamente porque da esa sensación de ser anónimo, de más intimidad, de más discreción, y muchos de los pagos, en este caso, se piden en Bitcoin. El contacto lo hacen a través de chats y correos difíciles de rastrear. Lo que tienes son anuncios de, tú no sabes si realmente lo que te van a enviar, si te envían algo, es el producto. Y claro, no vas a poder denunciarlo a la policía si lo que te venden no es lo que querías. Desde Europol aseguran que han tenido poco éxito. La información a los ciudadanos ha jugado a favor. Este tipo de vacunas tienen que estar máximo a 8 grados. No creo que un criminal te pueda seguir la cadena de frío hasta tu casa. Tras las vacunas, llegaron los certificados de pruebas COVID y ahora el certificado europeo. Los delincuentes han aprovechado la pandemia casi nada más empezar una operación coordinada por la Europol. Se interceptaron 33 millones de piezas de protección y 70.000 litros de gel desinfectante circulando de manera ilegal. Ahora ya está en marcha la segunda fase de esa operación, que también incluye las vacunas.